Dices, por ejemplo, que menos es más. ¿A qué te refiero? Cuando dices que menos es más... Ah, es que maquillar las vueltas no me gusta tanto. Como que cuando uno adorna mucho las cosas, siento que pierdes la atención a lo que estás hablando, de lo que estás hablando, de lo que es realmente. En cualquier cosa, en muchas cosas. En la música, en las ideas de marketing, en muchas vueltas. Sintetizar. Exacto. Al jamón. Al grano. En España, te voy a enseñar. En España decimos al jamón. Al jamón. Al jamón. Vamos al jamón. Vamos al jamón. Bueno, y también dices que las mejores ideas son aquellas que no necesitan presupuesto. Sí. Wow. Son las mejores. ¿Sí? No. No, no, para... O sea, en mi caso, sí. Como que yo... Las cosas más bonitas, las cosas más chimbas que he hecho, las he hecho sin un peso en el bolsillo. Sin una idea que se ocurrió así en un momento y estábamos despiertos y dijimos, nea, vamos a hacer eso, vamos a poner esta pancarta aquí o vamos a llamar a esta persona y le decimos que haga eso. Vamos a reposicionar este video porque, pum, son cosas que no se necesita hacer ninguna transacción para que pasen. Ajá, qué bueno. Oye, y he visto que viene mucha gente de verde, que tú vas de verde, que tus videoclips son como... También fue gratis. ¿Fue gratis? O sea, que la gente llegará de verde. Ajá, vale, 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 vale. Las mejores ideas, las que no tienen... Las que no te ha costado dinero. Que hay mucha gente que ha estado bien en el público cambiando de verde. Y supongo que es porque en torno al verde tienes algo que te... O sea, el verde es algo para ti, es algo importante para ti. Sí, claro. El verde representa muchas cosas. Representa la esperanza, las montañas de Medallo. Obviamente la platica porque yo me haría... Que le vaya bien la prosperidad, todo. O sea, es un núcleo de cosas. O sea, es un núcleo de cosas.